El Ayuntamiento de Granada ha concluido este viernes 1 de julio las actividades organizadas para la conmemoración del Orgullo 2022 con una marcha que bajo el lema Respeto, Diversidad y Derechos Humanos LGTBIA+, a partir de las 6 de la tarde del Triunfo para recorrer Gran Vía de Colón y Reyes Católicos y concluir en la Plaza del Carmen. Los actos en la Plaza del Carmen han contado con un homenaje a Federico García Lorca a cargo del actor y creador Manuel M. Mateo, la lectura de un manifiesto elaborado por las entidades más representativas del colectivo y un concierto con las actuaciones de Kika Lorace, Los Bomberos y Model Fatal. La concejal de Derechos Sociales de Granada, Nuria Gutiérrez, ha reconocido lo significativo del lema elegido por las entidades que trabajan en la capital por los derechos del colectivo LGTBI para reivindicar la exhibición y expresión del orgullo en el escenario. Público como un derecho a la diversidad. Gutiérrez afirma que aún sigue siendo muy necesaria la exhibición de la diversidad de orientaciones sexuales para que la sociedad se familiarice y acepte con naturalidad la dignidad de las sexualidades. En este sentido, la concejal de Derechos Sociales ha explicado que el Ayuntamiento de Granada cuenta con un plan estratégico de diversidad afectivo-sexual que se aprobó en el año 2019 y estará vigente hasta finales de 2022. Derechos Sociales, Los Bomberos y Model Fatal. ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! Gracias por ver el video